www.achiras.net.es, el portal de Girón. ¿Qué son los grupos de atención prioritaria? Bueno, la constitución habla de 10 grupos de atención prioritaria, entre ellos tenemos a los niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, personas privadas de la libertad, personas con enfermedades catastróficas, además también tenemos las personas que se encuentran en movilidad humana. ¿Qué trabajo se está cumpliendo? Bueno, nosotros sabemos específicamente, y lo manda nuestra constitución, prioridad para el Estado y los gobiernos autónomos descentralizados, tanto municipales como parroquiales, siempre van a ser los niños, niñas y adolescentes, pero estamos trabajando fuertemente en el cantón, también con lo que es el grupo de adultos mayores y las personas con discapacidad, para ello nosotros tenemos el GAT municipal, tiene convenios, proyectos establecidos con otros ministerios, y tenemos funcionando la Casa del Adulto Mayor, tenemos el Centro de Desarrollo Infantil, y tenemos el programa Creciendo con Nuestros Hijos, que es el CNH, con el Ministerio de Inclusión Económica y Social. ¿Presupuesto? Bueno, los presupuestos están, la voluntad política está, porque recordemos que esta es una voluntad política del Estado, de los gobiernos municipales, en este caso del señor alcalde, los concejales, estamos trabajando en ello, contarles que el Consejo Cantonal de Protección de Derechos es una institución que está funcionando actualmente desde el 7 de febrero de este año, creada a través de ordenanza, cuenta con un presupuesto, tenemos un equipo técnico que conforma la Secretaría Técnica del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, está conformado por una contadora, un técnico de participación y quien les habla. Atención oportuna. Como Consejo Cantonal de Protección de Derechos, nuestras funciones es la transversalización de política pública, la observancia, el seguimiento, la evaluación y la formulación, ¿no? Estamos aquí efectivamente para articular acciones con todas las entidades que están encargadas o están trabajando a favor de los grupos de atención prioritaria. No atendemos casos, esa no es la función del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, pero hay otras instancias en el cantón que están encargadas de ello, ¿no? Tenemos la Fiscalía, tenemos la Junta Cantonal de Protección de Derechos. Los casos, efectivamente, cuando hay una vulneración de derechos, pues son remitidos a la Junta y en articulación con las demás instituciones se logra dar las medidas necesarias para que ese derecho vulnerado de niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad o cualquier grupo de atención prioritaria sea recuperado, sea trabajado por las instituciones que estamos en el cantón. Niños de Girón desconocen qué institución vela por sus derechos. Pues sí, ¿no? Nosotros éramos el Consejo de Niñez y Adolescencia. Nosotros ahora somos lo que se conoce con el nombre de Copinac. Ahora somos el Consejo Cantonal de Protección de Derechos y estamos en ese proceso de institucionalizar a nuestro organismo, de entrar a las unidades de atención, de conversar con los niños, de conversar con los adultos mayores. Con tal y también que estamos encaminados, nosotros pasamos ya por un proceso de levantamiento de diagnóstico para la Agenda Nacional del Consejo de Igualdad Intergeneracional y estuvimos trabajando con representantes de niños, niñas y adolescentes, representantes de jóvenes y representantes de adultos mayores de aquí del cantón, en función de cuáles son sus necesidades para que ese diagnóstico levantado aquí pueda ir a Quito, a los consejos nacionales, para que se pueda trabajar en políticas públicas que van a beneficiar a estos grupos de atención prioritaria. Lo otro también es que nos hemos presentado ya en las instituciones de aquí y de lo local, estamos trabajando mancomunadamente con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, con las unidades educativas. Elección de miembros de la sociedad civil. La asamblea para la elección de los miembros de la sociedad civil, que es una parte de la conformación del Consejo Cantonal, la vamos a hacer este viernes 23 en el Salón del Pueblo. Ya los miembros del Estado están conformados, porque nuestro organismo se conforma paritariamente con miembros del Estado y con miembros de la sociedad civil. Estamos ya con los delegados del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Estamos con el representante de la Comisión de Equidad y Género, que es la concejala María Judit Reyván, y estamos como principal, digámoslo así, miembro principal del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, el representante del GAT parroquial de San Gerardo. Estamos en los tiempos establecidos, este 23 es la asamblea, vuelvo a repetir, y esperamos que las personas puedan asistir y formar parte de este Consejo Cantonal de Protección de Derechos, cuyo objetivo es la garantía y la exigibilidad de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas del Cantón Girón. Programa por el Día del Niño. Nosotros este mes, como ustedes saben, se conmemora un año más por el Día del Niño o de la Niña, desde el Consejo Cantonal de Protección de Derechos vamos a efectuar un evento el día martes 27, en donde van a participar los niños, las niñas y los adolescentes del Cantón, con actividades dinámicas, interactivas, donde se van a socializar los servicios de las instituciones que están aquí trabajando en el Cantón a favor de niñas y adolescencia, pues, y los niños también van a conocer, vamos a promocionar sus derechos y también su corresponsabilidad.